Música 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 Una vez la loción de tener un amor que me hiciera valer Y luego que te vi mujer, yo le pude querer cuando invito a mi alma Eres la gema que Dios convirtiera a mujer por la bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero mi mujer consentida Por eso levo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo mi amor Que me hiciera valer Y luego que te vi mujer, yo le pude querer cuando invito a mi alma Eres la gema que Dios convirtiera a mujer por la bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero mi mujer consentida Por eso levo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo mi amor Por eso levo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo mi amor Por eso levo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo mi amor Por eso levo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo mi amor Por eso levo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo mi amor Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.